No es una teatralización, es el toque de Dios. En el corazón de un hombre se da cuenta que la vida es para vivirla en la entrega a Dios y a los hermanos. Y se pone a acoger aquel hospital, o inicio, comienzo de hospital envenenado a todo tipo de necesitados. De pobres, de enfermos. El corazón de una persona que se ha encontrado con Jesucristo y ha percibido el amor con que Jesucristo nos ama. Ese corazón no tiene límites, no pone fronteras, sino que se abre de par en par a todos los necesitados.